Imagínate Farruko y el alperger que montaba en el detrás. Grasa, grasa, grasa. Dale, etiquetáselo a ellos, dice. Oye, ¿cómo que es? Dale un consejo a tu jeba, me estás llamando todavía. Ya quiere que sigamos matando, pero ya no me interesa más la mía. Dale un consejo a tu jeba, me estás llamando todavía. Ella quiere que sigamos matando, pero ya no me interesa más la mía. Que no me llame, que me deje tranquilo. Que me de banda, que me de banda, que me de hilo. Te voy a explicar cómo fue que yo le di pa' que se ponga pa' ti y me de banda a mí. A ella le gusta que la maltraten, que no la traten con ninguna disciplina. Que le den en la madre, que le rompan su vagina. La tiro en el piso, la subo en la cama, le doy en la esquina. Le jalo los moños, le doy su nalga. Oh, oh, oh. Tú me das dinero, tú le das a todos los lujos. Pero tú no corres cuando están desnudos. A ella le gusta la velocidad. Por eso es que me llame y la paso a buscar. Tú me das dinero, tú le das a todos los lujos. Pero tú no corres cuando están desnudos. A ella le gusta la velocidad. Por eso es que me llame y la paso a buscar. Oye, ¿qué? Esto es peregrino, madero. Parruco, etiqueta la parruco al alfa. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.